¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Trax y muy bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Cosmic Storms, que no hay tantos, recordad que el DLC llega el 10 de septiembre, está bastante, bastante, bastante cerca, y por eso nos presentan como todos bastante de golpe, y este diario de desarrollo yo creo que es bastante, bastante concreto, así que vamos a echarle un vistazo, recordad que ya había varias tormentas presentes en el juego, y que entre otras cosas pues han recibido cambios y hemos visto introducidas nuevas, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a ver las nuevas mecánicas, básicamente al poco de empezar una partida, en unos pocos años, nos dice aquí, empezarán a aparecer tormentas en el mapa, básicamente el hecho de que exista una tormenta impide que exista otra durante un tiempo, hay unos tiempos ahí de refresco, unos tiempos de reutilización, vamos a, bueno, vamos a tener limitadas cuantas tormentas aparecen al principio de la partida, eso sí, lo podremos ajustar, en fases medianas y fases tardías de la partida, lo podemos tocar todo, ¿vale? las tres fases, estos límites solo estarán aplicados a las tormentas que aparecen raras, algunas que creemos los jugadores, por eventos o por mecánicas, siempre aparecerán independientemente de cómo esté configurada la partida, y una vez aparezca una tormenta, van a ir en una dirección, ¿vale? van a tener un objetivo, un sistema objetivo al que se van a dirigir y se van a disipar una vez lleguen a ese objetivo. ¿Qué hacen estas tormentas? En general tienen dos efectos básicos, siempre estén donde estén, en primer lugar podremos, tenemos menos probabilidad de hacer un salto de emergencia, del modo este más rápido que la luz, tenemos menos probabilidad, y finalmente van a estar generando devastación, continuamente, ¿vale? van a estar generando devastación, entonces no es en sí positivo tenerlas, salvo por los bonus que nos van a dar un poco variando según la tormenta que tengamos, ¿no? En primer lugar tenemos la tormenta eléctrica, nos va a estar dando más recursos generados de los trabajos, y un poquito más de velocidad sublumínica, pero por ejemplo se dañan más los escudos, ¿no? también es, una vez, por cierto, tienen un efecto que se llama efecto de aftermath, efecto de, una vez ya ha concluido la tormenta, de ese momento después de la tempestad, que también nos va a cambiar la atmósfera durante unos años, si no me equivoco creo que eran unos pocos años, ahora lo veremos, creo que eran dos, pero me parece que es muy poco, entonces ahora lo veremos. Por ejemplo aquí, la tormenta eléctrica, el efecto que deja una vez se va, es que construimos más lento los planetas, pero generamos más recursos, más créditos energéticos. En segundo lugar tenemos la tormenta de partículas, que básicamente nos va a hacer generar un poquito más de unidad de aquellos barcos que tengan bastante dañado el casco, y vamos a recibir más daño, en general esta es bastante, bastante negativa, cuando se vayan, se nos caerán los vientos corrosivos, que hará que generemos menos, nuestras poblaciones mecánicas se generen más lento, generemos menos minerales de la población, eso sí, tengamos un poquito más de motas volátiles, esta creo que es de las peores que podemos tener por desgracia, obviamente la cosa es que sean interesantes, ¿no? Tenemos la tormenta de gravedad, que hace un poco que nuestras fuerzas de seguridad tengan más cantidad, nuestros drones sinápticos también van a aparecer más, van a aparecer más recursos del entretenimiento, y en general aquellos propietarios de colonias que no sean conciencias gestales, pues van a ser más caros de mantener, estas poblaciones de conciencia gestal, vamos a tener más probabilidad de dañarnos cuando hagamos un salto sublumínico, y el resultado que nos dejó una vez se va, es el flujo gravitacional, más unidad generada de los drones sinápticos, y es un poquito más caro construir y hacer distritos. Tenemos la tormenta magnética, menos velocidad de construcción de naves, la parte positiva es que los drones van a ser un poquito más baratos, y el tema es que vamos a desarrollar todo bastante más lento, cuando se vayan nos dejarán un disturbio polar, que era que sean más baratos nuestros drones, y finalmente construyamos más lentamente los edificios planetarios. Tenemos la tormenta radiante, esto podría ser una referencia al archivo de las tormentas, pero bueno, aquí tenemos más salida de las minas y de la investigación, esto es muy muy positivo, y cuando se va, pues crece más lento nuestra población, utilizamos más amenidades, y finalmente nuestro objeto hace más daño. Son efectos un poco dispares, la verdad, no es como que de momento haya visto ninguna que digas, guau, vamos a intentar conseguir esta, ¿no?, por los bonos que nos puede acabar ofreciendo, sobre todo, fijaros, dura tres años, ¿no?, estos modificadores de Aftermath, entonces yo creo que no son como tan buenos. Tenemos la tormenta de polvo celestial, esto básicamente reduce nuestra inteligencia en distintos, nuestro lado de espionaje en distintos sistemas, y hace que saquemos más cultivo, más minería y más tecnología, eso sí, tenemos cosas bastante encarecidas. En fin, ahora vamos a hablar un poco de esos efectos, que por cierto, es verdad, no me acordaba, es que leí el diario de desarrollo ya, chicos, pero estos efectos post-tormenta tienen tres grados, ¿vale?, pueden ser extremos, moderados o leves, y en ese aspecto los modificadores se van multiplicando, son más bestias, ¿no?, entonces creo que en este aspecto sí que puede ser más interesante, como digo, duran tres años, aquí fijaros, la de atmósfera cargada, un 65% de coste de velocidad de construcción planetaria reducido, pero un 30% más de créditos energéticos durante unos tres años, como digo, creo que no está mal, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no?, pues un poquito todos estos recursos ya multiplicados al máximo, esta es la versión más bestia, como digo, en este caso, por ejemplo, la de polvo celestial, más crimen en el planeta, menos comida en los trabajos, pero aparecen más cristales raros, entonces, bueno, quizás, yo que sé, los puedes vender y sacarte un dinerillo, así que, bueno, aparte, otra cosilla chula, es que cuando las tormentas dejen nuestros planetas, pueden dejar un efecto planetario, un efecto planetario permanente, ¿vale?, que lo modifique y que lo haga un poquito más interesante, y nos presentan algunos, no nos quieren enseñar todos, lógicamente, para que los descubramos cuando juguemos a la partida, pero aquí vemos varios, ¿no? Oro magnetizado, o bueno, mineral magnetizado, mejor dicho, tenemos más distritos en nuestro planeta, más distritos minerales, y más minerales obtenidos de los trabajos, esto es absolutamente bueno, esto como lo tengas un planeta con muchas minas de minerales, va a ser loco, ¿no? Crystalline Quills, no sé muy bien qué es, pero bueno, tenemos más trabajos de mineros, montaña en el cielo, más distritos mineros, y más trabajos de investigación de los mineros, poneto de drones, porque yo creo que están viendo como un, un, el punto de vista es de un imperio y es tal de estos, pero supongo que con quien estemos jugando, pues se va, va a cambiar todo esto y se aplicará al tipo de imperio con el que estemos jugando, y también supongo que puede haber negativos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esto de filtración saturada, que nos da menos comida en los trabajos, menos habitabilidad y menos felicidad. Aparte, las tormentas celestiales estas, las tormentas cósmicas, nos pueden generar nuevas anomalías que llegan al juego, son malos un montón, ya digo, este DLC está como muy orientado a, literalmente, darle variedad a nuestras partidas, entonces, vamos a poder disfrutar de ello, por ejemplo, con estas nuevas anomalías, ¿no? Complejo que le han devuelto la energía, una cápsula que va apagando por ahí, etc., ¿no? El tema es cómo lidiamos con estas tormentas, ¿no? Ya nos van a empezar a hablar de ello, tenemos nuevos edificios y tecnologías. En primer lugar, tenemos este centro de repulsión, perdón, planetaria, que nos va, aparte, a dar trabajos de investigación, por lo cual es bastante más útil, aparte, que simplemente reducir las tormentas, y va a repeler con cierta intensidad baja las tormentas cósmicas, ¿no? Este es el tipo de edificios que vamos a poder utilizar para desviar las tormentas, para desviar por donde queremos que vaya, ¿no? Aquí nos habla de ello un poco, la atracción de las tormentas y la repulsión de las tormentas son las dos maneras en las que podemos manipular las sendas que recorren las tormentas. Aparte, cuando las vamos mejorando, nos van dando trabajos de investigación, o sea que no son únicamente útiles para manejar las tormentas. Aquí tenemos un centro de salvación de tormenta, o algo así. Nos da también trabajos de mantenimiento, y como vemos, pues nos permite también una nueva acción que se llama Hunker Down, algo así. Y también nos reduce los efectos negativos de las tormentas. Ojo a esto, ¿no? Nos reducen únicamente los efectos negativos, nos quedamos más con los positivos, por lo tanto, sería más interesante lidiar con estas tormentas. Y aquí tenemos esta decisión que dobla el mantenimiento de los trabajos, entiendo, pero dobla la efectividad también de los dos edificios que acabamos de ver, ¿no? Tenemos más tecnologías, como vemos aquí, por ejemplo, estos generadores de algo de tormentas. Dice que reducimos el daño que producen las tormentas en nuestras defensas de nuestras naves espaciales. Esto me habla bastante. Y, por supuesto, hay un nuevo mapa, que es lo que nos encanta. Hay un nuevo mapa al que ganaremos acceso una vez tengamos la tecnología requerida. Y podemos ver, aunque aquí es un poco pixelada de imagen, pero la dirección que está tomando la tormenta, ¿no? Y si tenemos nuestros edificios construidos, pues podremos manipularlo un poquito. Y eso es un poco todo por esta semana. La semana que viene nos presentará el nuevo origen, el de perseguidores de tormentas, las nuevas cívicas, que recordad que se adaptaban un montón según los DLCs que teníamos, y los nuevos precursores, que si no me equivoco, eran dos. Así que, como veis, este DLC muy, muy orientado a hacer un poquito más fresco el juego. Sé que, ya lo dije en otro diario de desarrollo, sé que hay DLCs que priorizaríamos sobre este, supongo. Pero igual ya llega el año que viene como DLC grande, ¿no? Un poco como lo que sucedió con The Machine Age. Poco más que decir, chicos, cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.